¿Quién eres tú? ¿Qué de repente apareciste en mi vida? Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro tú debes haber venido O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Sé si así tú me quieres Sé si tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho muy feliz Pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va Que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Tengo terminada la barca Está esperando en el cuerpo Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Para nuestro amor Sin envidia, sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que no encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Para nuestro amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo Que nos haga dudar Para nuestro amor Para nuestro amor Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Abriendo camino, vámonos de viaje Prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz Nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa Que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Abriendo camino, date mucha prisa Que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Nuestro amor al otro lado del sol Abriendo camino, vámonos de viaje Prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz Nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa Que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Al otro lado del sol Que el soplo de la brisa vendrá a buscar No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar que amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 noche es azul, llena de estrellas, la brisa es invernal, quiere elevar. Difícil es creer que no estés junto a mí como ayer y pensar que tu adiós nunca podré concebir. Invierno es azul, triste y muy triste, azul es el calor de soledad. No hay calor más febril que el calor que tus brazos sentí, y nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril que el calor que tus brazos sentí, Ay, nunca sentí invierno azul. Ay, nunca sentí invierno azul. No hay calor más febril que el calor que tus brazos sentí, Es lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser, cuando me dejaste, me sentí morir. Tú me abandonaste, te tengo que hacer volver, te tengo que hacer volver. Pero esto no, no puede ser, pero esto no, no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser. Pero esto no, no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas, un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia, se siente como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser, siguen saliendo, saliendo de mis ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Si ves una flor marchitada en el suelo, es mi corazón que se muere de celos. Aquel gorrión que suspira en el árbol, es mi alma que llora si no le haces caso. Si ves por el cielo una blanca paloma, es mi vida y mi voz que te van a decir lo que yo te quiero. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo, no es agua mi amor, son tan solo mis besos. Si el sol en la calle calienta tu cara, son rayos de amor que me salen del alma. Si el aire una tarde alborota tu pelo, no es el viento, soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que suena y suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Ciento campos y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos distancia. Que se han quedado tan lejos, entre las calles amigas distancia, del viejo y querido pueblo. Donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño, un corazón de guitarra quisiera, para cantar lo que siento. Donde se abrieron mis ojos distancia, de infancia, de infancia, de infancia, de infancia. De mi primer sentimiento, que se ha quedado dormida a distancia, entre la niebla del tiempo. Primer amor, primer amor, primer amor, primer amor, de mi vida a distancia, que no pasó del intento. Primer poema, primer poema, primer poema del alma a distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera, para cantar lo que siento. ¿Dónde estarán mis amigos distancia, mis compañeros de fuego? ¿Quién sabe dónde se han ido distancia, quién sabe dónde se han ido distancia, y qué habrá sido de ellos. Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra a distancia. Aunque me encuentre tan lejos, un corazón sin distancia quisiera, para volver a mi pueblo. Si en la noche azul. Hoy es de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Hoy es mi fiel la plegaria, que nacen en mí. Dulce amor, dulce amor, va con el fin de decirte, lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul. Hoy es de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Hoy es mi fiel la plegaria, que nacen en mí. Dulce amor, dulce amor, va con el fin de decirte, lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul. Hoy es de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar. Hoy he vuelto a escuchar, tu nombre, tu nombre, y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo la falta de mí. Y aquí estoy, y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar una vez. Y aquí estoy, y aquí estoy, donde brotan gotas de cristal, que me está pasando una vez. Y aquí estoy, 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 y aquí estoy. Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Me decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy ¿Qué te hizo alejarte de mí? 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 Es muy feliz Yo pescador del amor Vendré Espérame Que llegaré Traeré en mi mano Una flor que ayer Perdida en el jardín de la fe, te buscaré donde vayas y correré tras de ti, traeré el amor a tu vida, sé que te haré muy feliz, yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol, una ilusión para ti, yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi mano la flor que ayer perdida en el jardín de la fe, yo soy el pescador yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol, una ilusión para ti, yo pescador del amor vendré, Eras lo más importante, mi vida giraba a tu alrededor y yo era más feliz que nadie, con tu amor, con tu amor Nadie podía imaginarse, que un día lo nuestro tendría final, pero todo se quedó en el aire, ha sido un sueño nada más Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno, estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrarán ni con el tiempo, por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre en mi pensamiento Te juro que no me arrepiento, te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Y por el tiempo que me hiciste feliz, yo te seguiré queriendo Yo me pregunto a mi mismo, en que hemos fallado, cual fue el error Y si tanto nos quisimos, que fue lo que nos faltó Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno, estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrarán ni con el tiempo, por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre en mi pensamiento Te juro que no me arrepiento, te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Por el tiempo que me hiciste feliz, yo te seguiré queriendo Te necesito tanto amor, te necesito Te necesito, como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesita las estrellas Te necesito, como la barca que no vive sin su mar Te necesito, por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Te necesito, por lo tanto que he sufrido Se me escapan los recuerdos de las manos Te necesito, que este mundo es pequeñito, para este amor Te necesito, por lo mucho que te quiero Te necesito, por lo tanto que he sufrido Porque mi vida necesita de tu amor Te necesito, por lo tanto que he sufrido Para que llenen mis silencios tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te necesito, por lo tanto que he sufrido 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 Gracias por ver el video.